Ahorita lo que nos está pasando, toda la juventud se va a las ciudades y deja ya todo porque ven que no es rentable. Nosotros que nos gusta acá estamos aferrados todavía a esta tradición pero casi la mayoría de la juventud se va a buscar a las ciudades casi esto de esta problemática pasa donde quiera sea en cualquier pueblo que se vaya uno casi encuentra a uno que se va a Sinaloa, a Sonora, a La Baja y a seguir a los grandes ricos y estamos volviendo a la tradición que hablábamos hace rato. Servirle a los mismos ricos. ¿Por qué? Porque ya nadie quiere sentarse o quedarse a producir acá a ver lo que ahorita acabamos de... la problemática de ver... qué queremos del campo en... o cómo queremos las cosas del campo. Aquí sabemos que hay técnicos pero nunca nos visitan. Esos están allá en Chilpancín o por allá donde... lo que nos hace regresar no es tanto el dinero sino que el... el maltrato que hemos tenido andando fuera porque fuera es un... cosas que lo que vas a comer lo tienes que comprar y cosas que aunque no lo quieras comer si no hay que comerlas las tienes que comer. En cambio regresamos al rancho aquí y lo que sembramos sabemos que lo vamos a comer pero es nuestro pues. si no vas a estar pensando que vas a gastar en ir a comprar un kilo de masa o un kilo de tortilla en la tienda sino que ponerse a elaborarlo ahí mismo en la casa. Es lo que nos hace regresar y pues lo más importante que nos hace venir pues nuestra tierra, nuestros padres aquí están. pues allá es obligatoriamente que tienes que trabajar y... aquí pues si quiero trabajo el día que se puede trabajar le vamos a echar ganas y sabes que es para ti. y allá ni por más que trabajes y que te digan te voy a pagar tanto y sigue te quedando tantas horas pero... el día de mañana te dicen hasta aquí se terminó el trabajo y aunque tú quieras ya no regresas aunque sepas hacer las cosas. si ya te dijeron que ya no, ya no. y eso es el maltrato que sentimos más... más este... la represión pues del... más triste que nos digan hasta aquí nada más. porque mientras le sirva, si ya haya trabajo, haya producción, pues te siguen dando el trabajo. pero ya cuando dice el patrón y hasta aquí nada más, uno se siente mal porque le echaste muchas ganas, sacaste delante el trabajo y que te digan se terminó. eso es lo más triste que es un maltrato, una humillación que nos hacen, que forzosamente dices no pues aprende, uno aprende a hacer el trabajo bien como ellos lo quieren y que al rato te digan hasta aquí nada más se termina. si no cuidaste tu ahorro, el dinero que te pagaron, hasta ahí no traes nada. estuve en California, trabajé por lo regular en fábricas, en una fábrica donde se... así se hacían trailes, casas movibles y todo eso. ahí fue donde estuve casi dos años trabajando para una misma compañía, en donde el día que el patrón dijo, todo aquel que esté ilegalmente se puede ir retirando, porque hasta tal fecha les doy trabajo. me moví, intenté otro trabajo, me animaron, me fui a Oregon, al campo. no me gustó, dentro del campo conocí a una persona que me llevó a trabajar en una fábrica, con una destiladora de jugo, de naranja, de manzana y todo eso. y ahí empecé a trabajar, pero ahí ya me fui a Washington. ya no me quedé en Oregon, sino que me fui a Washington. si, de allá fue donde ya no, pues no había avance, porque pues trabajaba en la noche, ocho horas en la noche, pero lo que hacía el patrón es que después te obligaban a trabajar horas extras, sin que te pagaran más, te querían pagar lo mínimo. te querían pagar lo mismo que trabajas, y después me comentó un compañero, si estás trabajando en la noche, es para que te pagaran un poquito más. así es que, pues digo, no, yo no me interesa, con lo que gano yo siento que la voy librando para los gastos, pero de ahí dije yo no, ya no me hallo aquí. y me gusta y por eso estoy aquí, hasta donde nos dejen. y ahora pues, poco a poco vamos a enseñarnos a trabajar lo de aquí, de trabajo, como es aquí, porque pues no es igual desde niño, la responsabilidad no es igual. y ahora de grande pues la responsabilidad es otra, que ya mi papá me dice hazlo así, pero él nada más me da indicaciones como yo lo tengo que hacer solo, sin que, esa es otra responsabilidad. y hay que irlo aprendiendo. lo que trabajo es, eso yo creo que algún día llevo a tener familia, yo creo que también se va a quedar aquí. si no sale aventurero alguno que nazca, pues se va a seguir quedando aquí, la herencia va a seguir. esperemos que desde pequeños los vayan uno, induciendo este vicio, pues este trabajo, porque hay otros que les empiezan a inducir, no, que vamos a irnos a trabajar a tal obra, porque allá desde tal edad ya los reciben y ya ganan su dinero igual que un grande. y ahí es donde hay que mirar que desde chiquillos pues nos vayamos quedando aquí. o sea no sale para más, pero yo creo que para comer y vestir, si va saliendo. y ahí es donde hay que irnos a beber, y ahí es donde hay que irnos a beber,